Con tantos San Diegans que aman el soccer y nuestra proximidad a México, estamos aquí hoy para anunciar que SeaWorld y Club Tijuana están hostiendo el día de fan de aquí en SeaWorld San Diego en el sábado, septiembre 8. Saludos amigos de KCY, nos encontramos en SeaWorld con Antonio Rodríguez. Cuéntanos, ¿qué está haciendo Cholos con esta nueva alianza que viene con SeaWorld? Bueno, lo que buscamos y lo que proponemos y pretendemos es sin duda generar una comunidad y una conexión muy cercana con la gente tanto de Tijuana como de San Diego. Sabemos que la afición aquí de los Cholos es muy grande y trasciende la frontera, está tanto en México como aquí en Estados Unidos. Así que lo que queremos es también atraer a la gente de aquí de San Diego para que vayan a apoyarnos, para que se sientan como parte de él y que sepan que los Cholos son de la zona y somos de casa. ¿Qué es lo que espera la comunidad este día que va a estar especialmente para el Cholo? Sobre todo eso, que se genere una unión y una conexión y poder generar un vínculo con aficionados para todo aquel que es aficionado a Cholo se sienta acerca de su equipo, aquel que a lo mejor no le gusta tanto el fútbol pues bueno, sepa que los Cholos tienen un equipo a cual apoyar y la gente que no ha vivido la experiencia de un partido nuestro local pues bueno, se dé una idea de lo que puede ser y que tengamos un hand-to-hand con la gente. Bueno, cuéntanos un poco de Cholos. Cholos tienen una gran temporada ahorita, está empezando muy bien con un nuevo entrenador. Cuéntanos un poco más. ¿Vienen de ganar y este próximo viernes por los tres puntos? Por supuesto, viene un rival muy complicado, un rival que es el líder de la competencia pero bueno, estamos en casa, vamos a proponer nuestro juego nos estamos preparando muy bien para lo que va a ser este próximo viernes así que, pues bueno, es un torneo así que se empezó bien, pero lo más importante siempre es cómo se cierra. Perfecto. Una invitación a toda la comunidad de San Diego, Tijuana para que venga, apoye a Cholos y apoye este evento que va a ser muy especial para todo Tijuana y San Diego. Sí, 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 extender la invitación como ya lo han hecho aquí todos los medios y lo hemos hecho todos, que vengan, que disfruten, que va a ser un día padrísimo que se pueda generar esa conexión con el equipo y bueno, que sobre todo la comunidad de San Diego, la comunidad de Tijuana nos unamos y bueno, se sienta que trascendemos fronteras. Así que ya saben amigos, entren a la página SeaWorld, ahí está el link directo 60 dólares va a costar este día, aprovechen. Bueno, mi nombre es Javier Torres, para que es de Guadeportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!